Hola amigos de R Motors, estamos aquí viendo lo que es un GLI 2020 Lo tengo aquí en seminuevos, disponible solo de efectivo Pago en efectivo ya que ahorita no hay GLI 2024 Tengo muchos pedidos ahí, pero la verdad es que todavía no tenemos GLI 40 Pero pues vean, esta unidad está muy muy bien, está muy cuidada, tiene 50 mil kilómetros Pero cuenta con llantas Pirelli nuevas, completamente nuevas Los rines pues la verdad están bien cuidados, de hecho quiero que los vean La unidad trae protección cerámica, por eso el brillo, quiero que vean como se ve Las condiciones pues la verdad es que no tenemos filtros ni nada Realmente son las óptimas, son las adecuadas Y adicional pues bueno, cuenta con protección calórica en los cristales Vean los rines que tal Servicio recién hecho, balatas recién cambiadas Y adicional trae funciones ocultas Factor original, agencia, único dueño Vean las condiciones de este De esta unidad GLI 2020, factura original, único dueño Haz lo tuyo Ya con protección calórica, cerámico, protector en lunas 450 mil pesos, precio pre-venta Ya que subirá 10 mil pesos Ya trae entrada fácil aquí en los asientos Iluminación ambiental, asientos calefactables Como les comentaba 54 mil Y viva prueba de las funciones ocultas, vean Vean el tablero digital que nos está manejando Esto lo tenemos nosotros disponible Aquí en nuestras funciones ocultas de AR Motors Las condiciones de los interiores están impecables Sonido bits audio Verificación ya doble cero incluida ¿Qué opinan ustedes? Está impecable Quiero que vean Se le hizo también servicio de mantenimiento al quemacoco Vean los interiores de este bonito GLI Impecables, sin quemadas, sin detalles La protección calórica que se ve genial Techo panorámico abierto Y así te podrías llevar este GLI A casa, 450 mil pesos Ya con todos los extras Así de cuidado 2020 Vean nada más que precioso está Está muy bonito, la verdad es que Pues bueno, vean las condiciones Yo creo que para aquel que está buscando un muy buen seminuevo Esta es una gran opción Dos llaves Y sin ningún problema Trae todo su historial De mantenimientos en la agencia Así que Para aquellos que son exigentes en esa parte También lo cumple No olviden suscribirse para más autos Recuerden que así como se luce este auto Si tú tienes un GLI Y no luce así de hermoso Pues recuerda que estamos aquí para personalizarlo AR de Taylor Motors No olvides No olviden Gracias.